¿Qué tal? Onichans y Onesomas, soy Clownix y bienvenidas a mi canal. En esta ocasión estoy aquí jugando con Soraka, además la roja, la de soy una Soraka asesina, o mira, justo empezó la partida, después del nerfeo, para comprobar si esto sigue siendo viable de alguna forma u otra, o ya no, porque la han nerfeado un montón, de manera que en top ya se supone que no se puede jugar. Pero yo quiero saber si con mis super skills, ¿vale? De Soraka, ¿soy capaz de ganar esto? ¿Va a venir el G aquí a top? ¿Está el lo suficientemente alto? Así mejor, ¿no? A ver. Quizá mejor así. Vale, pues el equipo es el siguiente. Yo creo que con el equipo que tengo, si lo hacen bien, podemos ganar. Además, puedo ser medio rentable, porque tenemos un Xera Support, y yo pues puedo aportar más cosas de Support que él. Y el equipo enemigo, pues no lo veo como una gran amenaza hacia mí ahora mismo. Vamos a ver qué tal. Yo creo que me van a flamear bastante. Voy a intentar resistir sin morir. A ver qué pasa. A ver si es viable o no, Sorakita. Ya subí una partida, que por cierto, la voy a dejar por aquí en lo de las anotaciones, con Soraka, la azul, que pega más de Support. De hecho, me estoy planteando que sacaron estas skins cuando sabían que Soraka iba a estar rotísima en top. Y por eso tenías la roja agresivo y la azul Support. Bueno, a mí me da esa sensación. Ahora ya no pega tanto, tío. La roja. Mierda, no he ayudado al G, tío. Bah, no le hago falta. Me he visto y ido charlando. Ahora tengo más razones para ser flameada. Está en la FK, el Mordekaiser. No bien. O está en el... Igual... Tío, que no puedo farmear. ¡No! Tío, creo que van a hacer remake, ¿eh? No está el Mordekaiser. Les voy a escribir que se van a hacer remake. Yo creo que sí que van a hacer remake. Tío, pues... ¡Ah, no, no, no! Que ha vuelto yo aquí sin farmear, ¿sabes? ¡Ah, no, no! Oye, pues esto me ha venido genial Aunque creo que el jungla sigue FK Ahora veremos si hacen remake Ah, pues no, no está FK Vale, vale, vale ¿Vale? ¿Vale? ¡Yes! Perfecto Con Soraka es que siempre me hacen la misma, tío Se me tiran bajo torre Súper motivados, tío Buena, buena Me han dado ventajilla con todo esto, la verdad Me voy a pillar lo que se pillaba antes El Grial y todo eso A ver qué tal Luego, lolol ¿Te imaginas que el G? Y se tira bajo la torre Y le da una kill Al mor de Kaiser Podría pasar Voy a bajar un culito esto Qué buena, Gragas Qué abusar el G, eh De que se ha quedado FK Es mala persiana Vamos, vamos, vamos Tírate, tírate Vamos, vamos Vamos No entiendo por qué nos ha metido Le podíamos haber matado Lo podíamos haber matado Sí Gracias Yo creo que el Gragas está ahí abajo O sea que A ver O sea, lo veo yo y no lo ve Fizz Pero se lo ha cargado igual ¡No, el gordo! Buah, y la Tristana se ha hecho una doble Perfectísimo, ¿no? Ya tengo la ulti Para ayudar a mis compañeras Y hacer algo útil en esta vida De Sorakato Tengo miedo que me venga el Gragas para aquí No, está ahí arriba Ahora intento curar O se escapa Se escapa Tío, que se lo cargan Le he echado la ulti, ¿eh? No lo he matado a nadie, ¿en serio? Ah, lol Ya no puedo echar la Q Si noto lo del mana, ¿eh? Bueno Me mata Me tenía que haber ido más para atrás No me vuelve a matar este tipo Por cierto El Drake Estaría guay Que os lo hicierais Si veis así la oportunidad Va Va el Fizz Jope, pero me da mucha pena Que no se pueda seguir jugando Sorakato Me gustaba Yo sé que hay gente que lo odia ¿Vale? Porque da un poquito de asco Y se supone que es un support, ¿sabes? Pero a mí me parecía súper divertida Y se le podía ganar, ¿eh? Porque Lo que pasa que Si en competitivo y eso Pues era un poco tal Pero se le podía ganar Yo he ganado a Sorakas A Sorakas tope En estos tiempos Antes de que la nerfearan El farm lo llevo un poco de culo Bien emotivo encima Porque me ha matado el tío ¿Qué hace? ¿Se ha quedado el FK? ¿O me está vacilando? Oh Me ha entrado algo en el ojo Ay, no tengo lugar ¿Qué pasa con el Drake? No le interesa a nadie ¿Hacérselo o qué? Mierda, ahí está Ayúdame Ayúdame, G Ayúdame Ayúdame Que me salvo, ¿eh? Si vienes Tío No, no me salvo Mira La Soraka de antes Hubiera podido seguramente Echar ya antes La Q Me hubiera salvado Jope Está complicado, ¿eh? En verdad Qué rabia Con lo divertido que era Soraka, la verdad Ay, me van a sonar los mocos Vale, ya estoy De todas formas Esto podría haber salido mejor Si el Jevin Es Ayudarme Te salto Bien, ya está Claro, está Me va a ser Que rabia Te salto De todas formas Besides, no te pases Y Tampoco Toma Los platanitos Desmo... ¿Qué ha dicho? ¿Des qué? Desmoronate Estoy ya llegando a mis conclusiones De lo de la Soraka Top Pero luego al final de la partida Os lo digo Hoy va pero con lo bien que iba Tristan Ahora porque la están matando Ahí está el Batch a la Kirlin Voy a tener la ulti Ya viene con el TP Vengo, 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 vengo Aguanta Vamos Ahí está Y me subo para arriba Porque si no me va a tirar la... Me va a tirar la torre Y nos hemos llevado el Drake O sea que, perfecto A ver Creo que voy a dejar esto por aquí No vaya a ser que sea en el heraldo Uf Si vengo por aquí creo que estoy muerta, eh Mira, tiene un pink ¿Vienes a por mí? Sí Madre mía Me va a perseguir hasta el final del mundo este tío Sin miedo, eh Hola Uf, creo que me iba a tirar la ulti ahí, eh Los básicos también son más débiles Ahora con el nerf Vale El feed va bien La tristana va bien El serat va bien El gi va bien O sea que No la puedo liar No va muy allá el guardia de Kaixer O sea que bien Vale, está bajando Está bajando Cuidado Igual me lo encuentro Por aquí me mata, eh No Ha ido directamente Vengo, 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 vengo Mételos, mételo Que somos mayoría Buena Perfecto, eh Está fedadísima la tristana Eh, cuidado Ala, ya está Genial Bueno, también la potra Y que mi equipo iba súper bien Ala, ala, ala Está crazy esa mujer Oye, uno menos con la ulti O es cosa mía Eso no tendría sentido Si Si estamos hablando De que Ahora es mejor Supongo, ¿no? Que antes Supuestamente Vale Ahora sí que voy a Hacerme esto Yo creo Redención Y el top está puseado O sea que voy a Yo voy a ir yendo para midi Y si veo que se Que va el mordekaiser Me subo Pero como ayudante Está guay Pero es que noto Que curo menos Por algún motivo No entiendo O sea como que curo menos Con la ulti Con la W Eso no entiendo Anda Voy, voy No tengas miedo Allí También viene el Serath Tú dale, tú dale Dale duro Compañero Hay movidas En medio Lo que pasa es que no tengo nada Para ayudar Ostras No, que no te lo robe Compañero Lo ha robado Tío Que no lo cojan Que no lo cojan Viene por aquí Viene por aquí Viene por aquí Ayúdame Vale, ya está Ya desapareció Perfecto Para que no lo coja otro Tampoco me ha tirado la torre O sea que bien O sea La sensación que me está dando Es que si la puedes llevar Si vas a tener Que eso es un poco relativo Un equipo más o menos bueno Y que no esté fedeando mucho Y que no esté toda la partida En tus manos Al principio Sobre todo De que tú te fedeas O sea O sea Es un Un super tancazo O algo de eso Porque tampoco Les puedes ayudar mucho Al equipo en En early Lo que creo que sí Que depende de contra quién Puedes aguantar El top Bien Más o menos O sea que Si te gusta mucho Sí es viable Pero A medias ¿Sabes? Para pasarlo bien Y con cuidadito Dependiendo de qué equipo Antes estaba rotísima Y ahora no Ya está Pero a mí me sigue pareciendo Súper divertida Así que yo creo que De vez en cuando Si veo las posibilidades Me la voy a coger O por ejemplo Si ves que Yo que sé Que tu support Pues Es un shera ¿Sabes? Que no va a hacer función de support Pues ahí sí que rentas más Función de support En cuanto a lo de curar Y todo eso ¿Sabes? Hola Yona Mi bebé ¿Qué pasa mi amor? Estoy grabando un vídeo Para Youtube Youtube A ver voy a ver Si tengo que tirar la ulti Creo que viene a por mí Bueno y en este caso He farmeado fatal Pero el muerde de Kaisers Tampoco me saca mucho ¿Sabes? A ver Ahí está Matarle no puedo Obviamente No lo ha dado a nadie Ahí está Ahí está Ahí está Ayuda Ayuda No lo ha estado Buenísima ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Jonita? Ay mi amor Mi negra preciosa Mira ese culo Papu Eh Le acabo de silenciar No ¿Por qué te ha cogido? Ala, ala Ulti, ulti ¿No falles? Ay, 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 ay Ay que me estoy distrayendo No me curo nada No me he curado nada Nada, tío Vamos, Fizz Me lo he llevado yo A ver Que me muero, tío Como tenga la ulti Estoy muerta ¿Le atrapó? No me he curado nada Nada y menos Ya no me puedo meter Ni de coño Me muero yo Pero es mejor que me muera yo A que se muera el Fizz Que de hecho va muy bien el Fizz Y eso sí que está roto, eh Yo no tengo unas coffee Impresionante Pero cuando va en mi equipo Pues no, no tanto A ver Hacer el El incensario ardiente Claro, el top se ha quedado Como en stand-by Ninguno de los dos Estamos ahí a full A ver, ¿Sera cómo va? Jopel, ¿Sera T? También va súper fedeado Va todo mi equipo súper fedeado Hasta yo voy bastante hoy en A ver Uf, va a salir en breve El Drake Voy para allá Que además tengo un pink Esto lo voy a poner aquí Para que me sea más fácil Dispararlo Para vosotros ¿Qué es más fácil? ¿El uno o el dos? Para tirar las Las activas Para mí el dos Voy a poner el pink Ahora es cuando voy a ver Lo de Tristana Va ¿Qué voy a ver? Si le ha reventado Le ha partido el cráneo A la Tristana Es que es increíble Está fedeadísima Va a 12-4 Digo, le tiro la ulti Si le hace falta Ahí que va Lo ha reventado en medio Segundo Le tira la ulti El otro Para encerrarse Y condenarse a sí mismo Prácticamente El Mordekaiser Pobre Ahora para nosotros Perfecto Es que llevamos El siguiente es ya el soul O sea que Porque cuando voy a grabar Para YouTube Con Soraka Me salen como partidas redondas No entiendo A ver que esto todavía Se puede dar la vuelta Y perder Pero sería difícil Ahora sí que le he curado Porque tenía la vida Muy baja Aguante maestro ¿Para qué se ocurre el xera? A ver si se me han tirado Lo baiteo No creo que cuale ¿No? ¡Oh no! Caitlyn Caitlyn ¡Ah! Que me matas Caitlyn ¡No! Casi pero no Espera Le voy a tirar otra cura Por si acaso Vine la tristana Y me llevo asistencia Yo que sé Pero me voy yendo Porque si no Me voy a morir ¡Hala, hala! Ese fizz ¡Qué crazy! Va a tener la ulti en breve O sea que si aguantáis un poquito Vale, pues nada Voy a defender el mid aquí Que si no Nos van a tirar la torre Creo que tristana llega antes que yo Mejor, mejor Que coja ya el farm Soy buena actriz Fingiendo que Que estoy en peligro Desde luego No se me ha notado Ni nada Yo tengo que ir acompañadita De la manita Con alguien Ayudando Ay, qué susto Dice el Serat FF Please Y digo Pero si vamos ganando ¿Sabes? Y se lo decía a ellos Ahora los acaba de provocar Para que no se quieran rendir Buena Uy Qué cosa más rara Ahí, ahí, ahí Vamos a ir Campeón Uy, va Le hemos pillado que te cagas A ver ¿Cómo es que apoyo esta? Pues así Más o menos Cuidado ¿Me curo? Sí ¡Bien! Qué buena Es que mi equipo es súper épico Hemos ganado Acaso Tengo la redención Por si acaso Nos bajan Pero sí, sí, sí Ganamos ya ¿Cómo van a detener esto? Si mi equipo está Vamos Que le sale fuego ya Por las orejas Directamente De los fideos que están A ver Esto Obviamente Lo del equipo Me ha beneficiado De una forma épica ¿Sabes? Quizás se me hubiera tocado Un equipo de fideos Con una Soraka top Imposible ¿Sabes? Pero en este caso Como que sí que he venido bien ¿Sabes? Para el equipo Ven, ven, ven Mira, ves Ahora ya acuro más rápido y tal Focus nexo Focus nexo O sea que Sí Está muy nerfeada Socorro Pero depende en qué circunstancia Si te gusta y te lo pasas bien Yo la volveré a jugar Seguramente No lo veo tan Tan, tan, tan Imposible ganar Con Soraka ahora mismo Es una lástima Estoy en contra de que Ryota haya hecho esto Porque me ha gustado un montón Y he subido dos divisiones Con Soraka ¿Sabes? Sin perder casi ninguna Pero bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y si es así Darle like al vídeo Para que suba más vídeos de LOL Y suscribiros Si no lo habéis hecho Y nada Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!